En los años 2000, técnicamente el emo conquistó todo el mundo, no solo con su música, sino también con su aspecto. Ya en los años 10 se popularizó mucho esto de los E-Boys, las E-Girls, los Aesthetic. Y entonces todos los góticos nos empezamos a preguntar y cuestionar, ¿y si el gótico se pusiera de moda, qué es lo que pasaría? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Se perdería algo? ¿Ganaríamos más? Bueno, tal vez en este video podamos encontrar una respuesta. ¿Qué pasaría si el gótico se pone de moda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, no olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y síganme en Twitch que hay más videos distintos, no es lo mismo. Bueno, ya plantee la idea, la interrogante en el intro del video y también está en el título, así que no es sorpresa. Este es un video más que nada alucinando, es algo hipotético, no creo que llegue a pasar, pero ¿qué pasaría si realmente el gótico se pone de moda en algún momento? Cada vez vemos más en TikTok, en Instagram y en Facebook, personas que adquieren estos gustos, digamos, en cuanto al estilo gótico, punk, una mezcla de todos, entonces se suele confundir. Pero esto puede conllevar a que las grandes empresas, tanto de moda como de ropa o de música, pues le presten atención a esto que sí es llamativo y empiecen a sacar cosas de este estilo. Entonces, puede pasar. Yo pienso que habría cuatro consecuencias graves, las cuales vamos a empezar a mencionar una por una y bueno, al final podríamos llegar a una conclusión, si está bien o si está mal. Consecuencia número uno, creo que la música se canibalizaría, los géneros se comerían entre ellos. Muchas personas de 30 para arriba pueden recordar lo que le pasó al reggaetón. El reggaetón a finales de los 90, inicios del 2000, era música underground, era música algo marginal para un público más cerrado. Esto se puede notar tanto en la fuerza que tenía los ritmos, la música, las letras no eran tan directas, eran más en doble sentido. Obviamente no era tan comercial y los artistas pues eran poco conocidos. Y miren en lo que se convirtió el reggaetón hoy en día. A ver, no quiero decir que esté mal de que haya evolucionado, sin embargo, ya no es música underground, una música hecha por personas que tuvieron ciertas vivencias y lo quieren comunicar, y pasó a convertirse a un género que es explotado por todo el mundo. Hoy en día no solamente hay artistas de reggaetón, cualquier artista pop puede hacer reggaetón. Puede incluir diversos tipos de letras, ya no necesariamente las iniciales en el género, las que marcaron el estilo de esta música, sino ahora pues es cualquier cosa. Lo importante ahora es que tenga el sonido, que sea bailable, y las letras empezaron a hacerse mucho más directas, lo cual también nos lleva a entender de que se simplificó todo para contentar al público. Y esto le puede pasar a la música gótica también. ¿Se imaginan a Wisin y Yandel haciendo una colaboración con Blue Tengel? No creo que eso suene muy bien. Otra cosa que podría pasar dentro de este ámbito es que la música gótica se transforme en algo mucho más comercial. No quiero decir que esto esté mal, dentro de la subcultura gótica hay bandas que son comerciales, bandas que tienen un sonido como para que guste más a los demás, y hay otras que son más experimentales, por lo general las más underground. Sin embargo aquí no estamos hablando de algo comercial dentro de una subcultura bastante siniestra, hablo de algo comercial a un nivel más global, algo que le guste a las masas y que pueda llegar a todos los países. Entonces la música gótica se empezaría a transformar, ya no en algo experimental, sino en algo más normal. Y esto conllevaría a que haya muchas fusiones de géneros. Imagínense todos los géneros que hay en el mundo que son populares, el rock alternativo, el hip hop, el pop, el k-pop, y todo esto fusionado ahora con música gótica, con sonidos siniestros. No sé qué tanto enriquecería realmente a la música, a la subcultura, pero desde mi punto de vista no lo veo tan bien. La segunda consecuencia es que los costos se elevarían en todo. Yo creo que habría más variedad de prenda, ya que habría más gente interesada en hacer o en crear ropa gótica. Eso sería un punto positivo, tendríamos mucho más estilos con los cuales jugar. Sin embargo también empezarían a mezclarlo con otro tipo de ropa. Ropa urbana, ropa casual, incluso ropa folclórica de los diferentes países. Esto también conllevaría a que los costos suban, ya que ya no serían prendas, digamos, desastres, sino prendas a nivel global de tiendas por departamento. No habría mucha ropa barata. Esto también conllevaría a que le quite empleo a muchos jóvenes modistas, sastres o microempresarios que tienen tiendas de ropa gótica. Seguramente hay muchas personas que tienen pequeñitas tiendas. Es más, las prendas que yo uso las realizan muchas personas independientes que hacen ropa gótica y alternativa. Simplemente esto desaparecería, ya que ahora podrías encontrar ropa gótica en tiendas por departamento, en centros comerciales. Chao a las tiendas exclusivas de moda gótica. Por otro lado, y yéndonos hacia el punto de vista musical, los artistas serían más famosos, ya que ahora la música llegaría y sería aceptado por todos. Por ende, los costos de los conciertos subirían. Ya no podrías asistir a un concierto de bandas góticas a 20 dólares, a 30 dólares o 50 dólares. Los costos ya se elevarían a 100 dólares hacia arriba y ya no sería accesible para todos. Tercera consecuencia, todo sería parte de la misma cultura. La subcultura gótica lleva ese nombre porque es un conjunto de estilos distintos al de los demás. Somos una subcultura porque tenemos tanto música, arte, literatura y vestimenta algo distinta. Sin embargo, si esto forma parte de una nueva normalidad, ya no habría razón de que se llame subcultura. Sería simplemente un estilo dentro de la cultura global y simplemente estaríamos reducidos a una tribu urbana. Esto conllevaría a que el sentido de rebeldía de muchos jóvenes que entran a esta subcultura justamente por ser distintos, se enfocarían en cosas un poco más radicales. No sé qué tanto esté exagerando con este punto, pero es muy bien sabido que los jóvenes góticos en su mayoría son transgresores. Justamente por derivar del punk, tenemos cierto sentido de rebeldía. Es de cierta manera una herencia del pensamiento punk. Desde ese punto de vista, si el gótico se normaliza, si se pone de moda, pues el margen de violencia, de radicalidad también subiría mucho. No sé hasta qué punto, pero de cierta forma es alarmante. Cuarta consecuencia, la subcultura gótica buscaría otras opciones. A ver, la subcultura gótica se creó en Inglaterra y se basó principalmente en la música y la literatura. Gente que escuchaba estilos que sonaban muy siniestros, muy distinto a lo que la gente aceptaba. Es bien sabido, no es un secreto que la gente que empezó a pertenecer o a frecuentar los círculos góticos era gente algo dañada. No eran personas normales, personas que estaban felices con sus vidas. Era gente que encontraba en esta subcultura un escape. Era un mundo donde no eran juzgados, aceptados como son y asimilaban obviamente mucho más. En ese sentido, si el gótico se normaliza, ya no sería un escape para los jóvenes diferentes. Tal vez tomarían más fuerza géneros radicales del metal y del punk. Los productores, músicos y gente de la subcultura gótica empezaría a buscar opciones más radicales, otra clase de tribus urbanas y de subculturas, ya que lo que nosotros buscamos es justamente no ser tan aceptados aquí. Buscamos ser distintos. Entonces, a fin de cuentas, si la subcultura gótica se pone de moda, desaparecería. Es un video fantasioso pero bastante inquietante, ¿verdad? No quiero ser pesimista, este es solamente mi punto de vista. Es lo que yo he preparado, lo que yo pienso que podría pasar si el gótico se pone de moda. Como ya lo mencioné, parte de la esencia y de lo rico de la subcultura gótica es lo oculta que es en cierto sentido, lo poco aceptada y lo temida que tal vez puede ser para algunas personas. Si yo sé que hay clichés de la subcultura gótica que son falsos, pueden revisar este video donde hablo sobre algunos clichés de la subcultura gótica. Es un video antiguo, no me juzguen. Sin embargo, todo esto que conlleva a mitos de los góticos y todo esto que es real, enriquece mucho la subcultura gótica, nos da una personalidad. Estos jóvenes que adquieren simplemente lo estético del gótico, no son parte de él. No creo que el gótico se ponga de moda realmente, ya que todo esto que enmarca lo siniestro, lo oculto, siempre va a ser mal visto. De la forma que sea, en metal, en gótico, en reggaetón o en hip hop, todo esto que es oscuro y desconocido para la gente, nunca va a traer masas. Si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse si no lo están. Yo soy Drasir, síganme en mis redes sociales y tal vez nos veamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.